¿Por qué me mentías? Inachai, me dijiste que volverías Inachai, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Inachai, dejaste mi alma herida Inachai, con tus mentiras Inachai, dijiste que me querías Inachai, ¿por qué me mentías? Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Inachai, tú sabes cuánto te quiero Inachai, cuando te amo Inachai, tú sabes que soy tu dueño Inachai, vuelve Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Inachai, tú sabes cuánto te quiero Inachai, cuánto te amo Inachai, tú sabes que soy tu dueño Inachai, vuelve Inachai, tú sabes que soy tu dueño Inachai, tú sabes que soy tu dueño Inachai, tú sabes que soy tu dueño Inachai, tú sabes cuánto te quiero Inachai, tú sabes que soy tu dueño Inachai, vuelve Inachai, tú sabes cuánto te quiero Inachai, cuánto te amo Inachai, tú sabes que soy tu dueño Inachai, cu RN, loves Inachai, túams Inachai, tú sabes que soy tu dueño Gracias por ver el video.